Me puede el ansia, me jode el remordimiento Solo sueltan falacias y manchan mi movimiento Va de raperos, pero le faltan los huevos Lo veo todo y voy ciego, espero siempre al momento Entro dentro de este tempo, canto lo que siento Muchos cuentos yo mantengo, mis verdades como un templo Con temperamento, antes de actuar yo pienso Es indiferente que la fiesta actualmente esté tenso Me gusta el riesgo, me la juego, chuto yet gold, desde luego Ready for the world with egos, me tienen rabia y es bueno Estoy haciendo lo que quiero, te pico como el cartero La roña pa' los carroñeros, con el senco echando el ojo al barrio como los maderos Tú que parguero, un día de estos os encuentro tirados en el suelo No soporta tanto tonto, no me corto un pelo Sangre fría, pero el nervio no lo pierdo Bajo al metro y hasta las dos horas no vuelvo No es por moda, eso parece el infierno Pero me siento tranquilo aunque acabe más enfermo Sale más cara la cura que la enfermedad Mírame a la cara y procura decir la verdad Nadie va a parar mi locura por pintar Antes de actuar a oscuras hay que preparar Con fotón de morro culminamos la misión Disfruta del porro después de pasar la acción Me paso por el forro lo que diga maricón Ya sabrán lo que es cuando tengas un marrón Entro al hangar y me desacato Mal acostumbrado a tostarme un rato Chato, chato, chito, no seas chivato Aquí no hay contrato, ni la chupo, ni en mi grupo Verás a un toyaco Mato por los de mi sangre, somos un enjambre Vemos el panel y nos entra hambre Tú quieres comer, te comes mi sable Si me pongo en serio, no hay Dios que se salve Muchos buscan fama que la mamá por ser alguien Las ganas de pintar ya no me las quita nadie Fugas que no acabas para se te acaba el aire Le doy por la mañana y si puedo por la tarde Cómete mi rulo sabiendo que todo arde Eh, que rabien los envidiosos Hay mucho que dice que le representa al under Sí, pero son solo mocosos Toto los destrozos cuando entro sigiloso Mejor hacerlo bien que directo al calabozo Fardar de lo que carece me parece penoso Te lo han dado todo, no te sientas orgulloso Eh, no te sientas orgulloso